¡Gracias! Mirar, ¿qué hace su frente, hoy lo que lo voy? A dónde estarás, la dejo que semir amor A dóndeofarás, si es aquí donde見os crezones sale en París en un sol, en un sandí garder steht del corazón Un cielo rojo sale, se acuesta sobre ti, salen palitos del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y los agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Un cielo rojo sale, se accederá a la luz del sol y agentes de circulación no saben indicarme a dónde debo ir. Gracias por ver el video.